Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org a lo largo de los años hemos hablado infinidad de veces sobre el fenómeno ovni y extraterrestre. Hemos podido descubrir características similares en muchos casos por ejemplo cuando hablamos de encuentros con humanoides muchas veces se describen los mismos seres por un lado seres muy altos sin rasgos faciales como si tuvieran algún tipo de mono o traje oscuro que les impidiese bueno mostrarse realmente como son por dentro o también seres con escamas parecidos a reptiles o los típicos grey alien mucho más bajitos y con una cabeza desproporcionada. Pero luego existen casos muy y muy raros donde los seres que aparecen tienen formas abstractas. Recuerdo un caso de unos niños en Francia que observaron unos cubos metálicos que flotaban en el aire y que sin ninguna duda asustaron pues bueno a toda aquella familia. Pero también hay casos de seres extraterrestres que son etéricos invisibles que se dibuja una fina silueta sobre ellos aparecen en un momento y desaparecen de la misma forma. Casos que estudió el FBI como por ejemplo un importante informe creado en 1947 pero desclasificado en el 2011 donde el FBI muestra puntos clave sobre un estudio serio de este fenómeno. El fenómeno de los ultra terrestres. Seres que podrían provenir de un plano de existencia distinto. En este informe del cual ya hablamos hace mucho tiempo aquí en Gran Misterio destacan puntos clave muy interesantes como por ejemplo que estos seres ultra terrestres vienen de un planeta etérico superpuesto al nuestro como si existiera o estuviéramos conviviendo en muchos planos de existencia solapados y a veces hay una conexión entre ellos. ¿Podría ser que el fenómeno ovni, esas luminarias que vemos durante tantos y tantas décadas fuera simplemente ese choque entre universos, entre planos? No lo sabemos pero hoy os traigo un caso muy documentado de hecho está tan bien documentado que saltó a la opinión pública el caso de Harry Turner en el que aparecen seres ultra terrenos, ultra terrestres y de alguna forma está tan bien documentado que se hicieron documentales en portugués muy importante sobre todo este caso que os recomiendo que los busquéis. Pero hoy vamos a relatar toda esta investigación para que vosotros toméis vuestras propias conclusiones. Veréis, la historia de Harry Turner. En 1979, Harry Turner, camionero de toda la vida, pues bueno, se encontraba circulando con su camión por una carretera que conectaba Winchester y Friendsburg. Él hacía una ruta comercial totalmente normal, era su trabajo, cuando en un momento dado, mientras él iba conduciendo, cambia la escena y se despierta dentro de su camión. Pero el camión no estaba circulando, estaba parado y en un lugar que él mismo no reconocía. En un momento dado se da cuenta de que en el asiento del copiloto está su viejo revólver con ocho casquillos de bala gastados. Es decir, él había disparado ocho veces su revólver, pero no lo recordaba. Claro, imaginaos vosotros mismos, no recordáis nada y veis que habéis disparado una pistola. Entonces este hombre entró en pánico, quería recordar, pero no podía, al menos no en ese instante. Al pasar las horas, empezó a recordar pequeños flashbacks y descubrió que mientras él iba conduciendo, antes de perder la consciencia, una potente luz se posó frente a su camión y el camión empezó a levitar. O tenía la sensación de que el camión se levantaba de la carretera. Cuando esa luz abrió violentamente la cabina del camión y en ese preciso instante una fuerza descomunal empezó a agarrarle del hombro derecho. Él recordaba el dolor del hombro derecho. De hecho descubrió unas marcas como quemaduras en su propio hombro. Describió que parecía como si una entidad algo estuviera apretándole muy fuerte el hombro. Lo único que pudo hacer ante la impotencia de no poder hacer nada fue agarrar su revólver de la guantera y empezar a disparar a lo loco cuando se desmayó y perdió el conocimiento. Al despertar Harry Turner comprobó, después de recordar todo esto, que en su reloj marcaba las 11 después del mediodía. Pero realmente no eran las 11 después del mediodía, eran las 3 de la mañana. Había habido allí un missing time, una pérdida de tiempo muy común en los casos de encuentros con ovnis o con humanoides. A su vez, en el camión marcaba que había recorrido 17 millas, cuando el lugar donde se encontraba para poder llegar a ese lugar tenía que haber transcurrido 80 millas, cosa imposible que no se pudo explicar. Con el paso de las semanas, Harry Turner, pues bien, hizo vida normal o intentó hacer vida normal, porque esa experiencia que no podía procesar su cerebro porque era imposible, no podía darle una solución, esa experiencia empezó a devorarle por dentro. Pero intentó hacer vida normal hasta que una noche, antes de dormir, vio como el techo empezó a volverse transparente. Al volverse transparente el techo de su habitación, empezó a aparecer estrellas, el firmamento, algo que le asustó y decidió darse la vuelta para no mirar esa cosa rara que se le presenciaba encima de su cabeza. Cuando Harry Turner observó a su mujer, su mujer empezó a volverse transparente hasta poder ver los huesos del interior de su mujer. Harry Turner se asustó muchísimo, pensó que el mundo estaba desapareciendo, pero realmente no era el mundo, era el propio Harry Turner quien había adquirido algún tipo de poder especial, habilidad especial, a raíz del encuentro con esta extraña luz. Con el paso del tiempo empezó también a recordar flashbacks y se vio a sí mismo en un sitio blanco con personas vestidas con túnicas blancas o algo que le recordaba a túnicas y más que personas parecían personas porque describe seres de otro mundo con un número en la frente. Algo muy curioso que no hemos visto en muchas casuísticas de encuentros con humanoides. Pero estos seres no eran buenos, no daban buenas vibraciones. Él tenía miedo de recordar eso. Tenía tanto miedo que dejó hasta incluso de dormir por las noches. Con el paso del tiempo, Harry Turner relata cómo estos seres se volvían corpóreos, eran seres etéricos medio transparentes que le intentaban agredir, le intentaban atacar. En un momento dado él dice que noqueó a uno de estos seres. Me parece, pues bueno, curioso cuanto menos. Noqueó a uno de estos seres y, bueno, pues vivió con mucho más miedo a raíz de todas estas experiencias. También cuenta cómo una mañana iba conduciendo con su camión y le apareció frente a él, en la carretera, uno de estos seres. Decidió acelerar para atropellar a este ser y cuando lo hizo, el ser desapareció. Pero la policía que estaba allí le pegó una multa que casi entra en cárcel. A raíz de todo este suceso y de cómo Harry Turner contaba estas y más experiencias que le fueron sucediendo, bueno, muchos medios de comunicación se hicieron eco, mucha prensa, sobre todo prensa especializada en el fenómeno opening extraterrestre, recogieron su caso e hicieron un documental muy bueno, como se estaba comentando, que lo he encontrado en portugués y de ahí es donde he sacado varios datos y que realmente es alucinante. Pero ¿qué es lo que podemos sacar de respecto a toda esta experiencia? Pues podemos sacar una cosa muy importante. No todos los avistamientos de seres extraterrestres son iguales. Hay algunos que pueden tener naturalezas más complicadas de lo que nos han hecho pensar, sobre todo dentro del mundo de la física, la física cuántica y los universos paralelos. ¿Podrían existir planos dimensionales donde estos seres estén viviendo? Esto me recuerda muchísimo a aquel experimento que mostró de forma teórica el señor Carl Sagan. Veréis, imaginaos que existe un universo donde todo está en dos dimensiones. Gente que vive en un plano. Esa gente que vive en un plano en dos dimensiones jamás podrá ver la tercera dimensión, que sería la altura. Por lo tanto, si tú colocas una pelota flotando encima de ese mundo plano, lo único que podrán observar las personas de dos dimensiones será la sombra de la pelota, porque la sombra es lo que se proyecta en ese mundo plano. Por lo tanto, puede que estos seres ultraterrestres sean la sombra o veamos la sombra de lo que realmente son. Están por encima de nosotros en otras dimensiones y por eso no podemos interpretarlos realmente, pero sí observar su sombra. En fin, espero que este caso os haya sido interesante. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros investigar. El misterio está servido en este punto. Con todo esto dicho, continuamos con Gran Misterio. En esta ocasión, en la sección de libros recomendados, os traigo el siguiente libro. Señales, escrito por Herner Andrew y Hans Peter Roth, de Editorial Sirio. Este libro lo recomiendo porque es un recopilatorio de muchos crop circles, círculos de las cosechas que durante décadas han aparecido en muchas partes del planeta. Es interesante el libro, aparte del documento gráfico, porque nos demuestra que hay unos que son imposibles de manipular o de crear de forma artificial y son aquellos en los que aparecen el tallo doblado e isótopos radioactivos en esos tallos. Isótopos radioactivos que no vienen en la naturaleza. Algo los ha impregnado con una radiación. Incluso esos tallos sufren mutaciones beneficiosas a raíz del crop circle. Libro súper recomendado, sobre todo para aquellos como yo, que creamos una biblioteca de datos, bueno, en nuestras casas o donde sea. Algún día os enseñaré al completo toda mi biblioteca. Un verdadero tesoro sobre cosas raras, si lo podemos llamar así. En fin, aquí acabamos este programa. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Gracias por ver el video.